Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y juntos viajaremos por el mundo a través de las noticias. Nuestro primer destino es Tailandia, donde después de estar atrapados en una cueva durante dos semanas, 12 jóvenes miembros de un equipo de fútbol local fueron rescatados junto a su entrenador. Una historia que veremos incluso en la gran pantalla. Así iniciamos. El equipo internacional de rescate logró sacar con vida a los 12 niños y su entrenador atrapados en una caverna en Tailandia y se encuentran a salvo desde inicios de semana. El equipo de fútbol pasó más de dos semanas dentro de la cuarta cueva más grande de Tailandia. Después de ingresar a la caverna, las fuertes lluvias inundaron la salida, lo que los obligó a permanecer ahí por más de dos semanas. El domingo anterior salieron cuatro menores, el lunes otros cuatro y el pasado martes salieron los cinco restantes. A pesar de que desde el lunes cuatro jovencitos de entre los 11 y 16 años ya habían sido rescatados, los nombres no fueron revelados incluso a sus padres, debido a que se quiso respetar a los padres de los otros menores que todavía se encontraban en la cueva. Una decisión que todos los padres aceptaron y no demandaron más información de la que las autoridades les daban. Estas fueron las primeras imágenes de los menores rescatados publicadas por el gobierno de Tailandia. Los doce menores de entre 11 y 16 años, miembros del equipo de fútbol Los Jabalíes Salvajes y su entrenador, fueron llevados a un hospital a 50 kilómetros de distancia de la caverna donde estaban. En las imágenes se les ve contentos y mostrando señas de agradecimiento. Tras el movimiento que se dio no solo en su país, sino en el mundo para sacarlos sanos y salvos. Mientras se encontraban presos en la cueva, la FIFA envió un mensaje de motivación en el que invitaba a todo el equipo a la final del Mundial de Rusia que se celebra este domingo. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Tailandia anunció que no podrán asistir por motivos de salud. Todos se encuentran en cuarentena y los médicos no han determinado cuándo les darán de alta. En las afueras del hospital, un grupo de colegiales se congregaron para enviar su apoyo y saludos a los rescatados. Los 12 futbolistas y su entrenador estuvieron atrapados desde el 23 de junio. Rescatarlos fue un trabajo duro durante el que uno de los buzos perdió la vida al quedarse sin oxígeno cuando salía de la cueva. Debido a la lluvia, las tareas de rescate se adelantaron. La salida del total del grupo tomó tres días. La historia de este rescate podría llegar a la gran pantalla. El anuncio lo hizo en Twitter Michael Scott, el socio gerente de Pure Flix, una productora religiosa quien vive en Tailandia y estuvo presente durante las operaciones de rescate. El rescate de los menores era tan complicado que algunos salieron en camillas y sedados para evitar que sintieran pánico. A pesar de lo que muchos creerían, los padres de los jugadores no se mostraron enfadados con el entrenador quien envió una carta a los familiares de los menores pidiendo disculpas por lo sucedido. Los 12 menores de entre 11 y 16 años del equipo de fútbol Los Jabalíes Salvajes y su entrenador continúan en un hospital donde están bajo observación después de más de dos semanas sin poder salir de la caverna. Continuamos en Asia, pues la viuda del Premio Nobel de la Paz chino Liu Shibao llegó el miércoles a Alemania después de que el gobierno del país asiático la dejara abandonar su país natal tras ocho años de arresto domiciliario. Shia es la viuda de Xiaobo, una destacada figura de las manifestaciones en la plaza de Tianmen que luchaba por las libertades democráticas y recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2010. El activista fue encarcelado y estando preso, se le diagnosticó tardíamente cáncer de hígado y falleció hace un año a los 61 años de edad. La poetisa y fotógrafo llegó a Berlín para ser tratada por una profunda depresión. La liberación de la artista se dio días después de un encuentro entre la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro chino, sin embargo las autoridades chinas afirman que no existe una relación entre los hechos. Y hablando de China, la situación creada por la llamada guerra comercial entre Estados Unidos con este gigante asiático crea todo tipo de expectativas. Expertos en economía aseguran que ambos combatientes tienen mucho que perder y nada que ganar a corto y mediano plazo. Veamos. La diatriba arancelaria que ha puesto en pugna a los gobiernos de Estados Unidos y China asoma una guerra comercial donde el escenario no luce nada prometedor, de acuerdo a expertos en economía. Nadie gana, pero ¿por qué? Los compradores pagan más y compran menos. Los vendedores venden menos y tienen más pérdidas. Para el economista Benjamín de Yurre, el propósito de la reactivación del sector productivo en Estados Unidos con una pugna entre Washington y Beijing es una expectativa de prolongado desarrollo y no inmediato. Recuperar las plantas obsoletas en los Estados Unidos sería tan costoso que tal vez resulta más barato seguir comprando la China. El experto estima que en un año el bolsillo de los estadounidenses podría sentir los efectos de esta guerra económica, sobre todo en el alza de precios de tiendas por departamentos o de productos valorados en un dólar y sugiere un proceso calculado de recuperación. De ir recuperando las plantas de producción poco a poco y poco a poco entonces hacer una política de sustitución de importaciones real que consista en producir en los Estados Unidos aquellos bienes que ahora importamos. Al respecto, la oficina estadounidense encargada del comercio exterior ha manifestado que la administración Trump ha instado pacientemente a China a que abandone sus prácticas desleales. China, y citamos, no ha cambiado su comportamiento, un comportamiento que pone en peligro el futuro de la economía de Estados Unidos. José Pernalete, Voceamérica, Miami. En Japón las inundaciones provocadas por fuertes lluvias dejan un saldo de al menos 156 muertos y el reto para los sobrevivientes de seguir adelante tras la tragedia. Las autoridades continúan con la búsqueda de decenas de personas desaparecidas en el suroeste del país. Los que lograron resguardarse regresaron a sus hogares sin poder hacer mucho para recuperar sus pertenencias y limpiar, ya que en las zonas afectadas no hay energía ni agua. Hiroshima fue el lugar más afectado por el desastre. Las autoridades calificaron esa tragedia como una de las peores en décadas y mantienen la alerta por deslaves que podrían seguir dándose aunque las lluvias pierdan fuerza. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, canceló una gira planeada por Europa y Oriente Medio para atender la catástrofe y anunció que se había ampliado el operativo de búsqueda y rescate con 73 mil soldados y rescatistas adicionales. Y el sí viajó a Europa fue el presidente estadounidense Donald Trump. Volvemos con la información de su gira después de una breve pausa. Tras la primera escala de nuestro viaje a través de la información, nos vamos a Europa, a donde el presidente estadounidense viajó esta semana para reunirse con los líderes miembros de la OTAN. Una reunión que podríamos decir tuvo mejores resultados de los que se esperaban. Continuamos. La gira europea del mandatario estadounidense inició en la cumbre de la OTAN en Bruselas, a la que asistió como uno de los mayores detractores de esta organización. Durante su primer día, el mandatario estadounidense pidió a los miembros de la OTAN que destinen un 4% de su PIB al gasto militar. Esta cifra es el doble de lo que ya se tenía establecido. Un monto por el que Trump ha mostrado disconformidad en reiteradas ocasiones. Ahora no solo pide que lo paguen, sino que lo dupliquen. Para Trump, Alemania es el principal infractor y este miércoles a su llegada a la cumbre dijo que el país europeo está controlado totalmente por Rusia. Al referirse a la construcción del gasoducto Nord Stream, el presidente estadounidense agregó que le parece inapropiado que Alemania tenga tratados comerciales con Rusia, un país con el que tienen fuertes diferencias y se mantiene a la defensiva. Trump viajó luego al Reino Unido para reunirse con la primera ministra Theresa May, para luego dirigirse a Escocia. Su última parada será a Helsinki, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes. Antes de viajar a Bruselas, Trump afirmó que sería más fácil ponerse de acuerdo con Putin que con los líderes de la OTAN. Tras dos días de cumbre en la sede de la OTAN, el balance realizado por el organismo determinó que los resultados de las reuniones fueron positivos. Todos los países miembros se mantienen comprometidos con la organización del Tratado del Atlántico Norte, incluso el presidente de Estados Unidos, quien había dicho que el bloque era obsoleto. Al finalizar la cumbre dijo que pensaba que la OTAN es lo mejor que jamás se haya hecho y que su compromiso con este ente continúa siendo muy fuerte, pero que es injusto que la nación norteamericana esté pagando más que los otros miembros. Un mensaje que ha enviado reiteradamente a los líderes que conforman la OTAN. Sobre este tema, el presidente de la organización dijo que todos los aliados se habían comprometido a redoblar esfuerzos y aumentar los gastos de defensa. El presidente estadounidense llegó en el Air Force One a Gran Bretaña, país que enfrenta la difícil negociación del Brexit, como se le llama a la salida de la Unión Europea. Trump y la primera dama, Melania, participaron en una cena en la casa ancestral de Winston Churchill, para luego el viernes reunirse con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II. Esta fue la primera visita oficial del mandatario estadounidense al Reino Unido. Trump y la primera dama permanecerán en suelo británico por cuatro días después de su encuentro con May y la reina se desplazaron a uno de sus campos de golf en Escocia. Este lunes 16 de julio se reunirá con su par ruso Vladimir Putin en la capital de Finlandia. Trump dijo que el presidente ruso no era un enemigo, sino que lo considera un competidor. Agregó que en un futuro se podrían convertir en amigos, pero que por el momento no lo conoce muy bien. Se espera que en el encuentro se trate el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, las violaciones de Rusia, del Tratado de Fuerzas Nucleares y la intromisión del país euroasiático en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. También en Gran Bretaña, el canciller Boris Johnson presentó su renuncia en plena guerra por el rumbo del Brexit. La oficina de la primera ministra Theresa May anunció en un comunicado que había aceptado la dimisión de Johnson y que pronto se anunciará su sustituto. La renuncia de Johnson se une a la del ministro del Brexit, David Davis, quien decidió retirarse de las filas después de que Mayer anunciara que mantendría estrechos lazos económicos con la Unión Europea. Davis y Johnson pretendían cortar por lo sano con los socios europeos e iniciar un nuevo proceso para formar nuevos acuerdos de libre comercio con países como Estados Unidos y Australia. Estas salidas debilitan aún más a la primera ministra, que no ha logrado llegar a un acuerdo con su propio gobierno. Las autoridades informaron que falleció la británica que había sido infectada con el agente nervioso Novichok. La mujer de 44 años y su pareja de 45 fueron envenenados la semana pasada. Fueron encontrados inconscientes en su vivienda y fueron hospitalizados. El hombre aún se encuentra grave. Las autoridades apoyan la hipótesis de que los dos estuvieron en contacto con un objeto contaminado que fue empleado para el ataque contra el ex espía ruso y su hija. Ambos se recuperaron y ahora viven en un lugar secreto. El Reino Unido culpó a Rusia por este ataque, ya que el agente nervioso Novichok fue creado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, el Kremlin ha negado todas las acusaciones. La región generó mucha información esta semana. Además, Gran Bretaña multó con más de 659 mil dólares a Facebook por no haber protegido los datos de sus usuarios. La Oficina del Comisionado de Información, que vela por la privacidad y la libertad de información en el Reino Unido, investiga a Facebook y a Cambridge Analytica desde febrero de este año por la obtención indebida de datos de 87 millones de usuarios con el fin de crear estrategias específicas con las que pudieron influir en el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La acusación formal establece que se violó la Ley de Protección de Datos Británicos. Ahora Facebook tiene un plazo para responder a esta multa. Y hablando de Facebook, en Alemania los padres de un adolescente que perdió la vida de manera sospechosa tendrán acceso a la cuenta de su hija. Un tribunal de justicia falló a favor de los padres de la menor de 15 años. Ahora, según las leyes alemanas, el contrato de un usuario con Facebook se hereda a los deudos en caso de fallecimiento. Este caso podría ser un ejemplo para el futuro manejo del patrimonio digital. La hija de la demandante murió en un accidente de metro en 2012 en circunstancias poco claras, por lo que la madre quería ingresar a su cuenta de Facebook para investigar si su hija tenía intenciones suicidas. La Corte Federal confirmó el derecho de los padres al acceso completo a la cuenta de Facebook de la menor y también determinó que documentos análogos como diarios íntimos y cartas se heredan. Ahora nos vamos a Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdogan fue investido con plenos poderes ejecutivos. Durante su discurso en el Parlamento de Ankara, Erdogan deseó lo mejor para su país. El mandatario fue reelegido el pasado 24 de junio con 52% de los votos en las elecciones presidenciales y legislativas. Erdogan, de 64 años, está al frente del país desde el 2002, al frente del islamista Partido Justicia y Desarrollo. Tras su toma de posesión entra en vigor la reforma constitucional aprobada el año pasado en un referéndum que otorga amplios poderes ejecutivos al presidente y elimina la figura de primer ministro. Además, se despidió a 18 mil funcionarios de gobierno. De 25 miembros de gabinete, ahora solo serán 16 ministros y algunas instituciones gubernamentales como los servicios de inteligencia y los encargados de asuntos religiosos ahora estarán bajo el mando del presidente. También hubo información generada a este lado del charco. Hacemos un corte y volvemos con el repaso de las principales noticias de la semana en nuestra región americana. Algunos países latinoamericanos avanzan en regulación de la eutanasia, un tema cuya discusión será incluso impulsada en México por el recién electo presidente Manuel López Obrador. Así continuamos. Nuestro resumen semanal es Noticia Mundo. En una noticia interesante, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó que ahora se podrá pedir la eutanasia por medio de las redes sociales. La petición por este medio la podrán hacer los pacientes mayores de 12 años que sufran una enfermedad terminal, quienes podrán solicitar formalmente y sin la presencia de un notario a través de las redes sociales la aplicación de la eutanasia. El paciente tendrá que grabar un vídeo con la presencia de dos testigos y subirlo a redes como YouTube, Facebook o Twitter. Esta decisión busca evitar la intermediación de los familiares y amigos del paciente y tomar en cuenta únicamente su voluntad. En marzo de este año el gobierno reguló el reglamento de la eutanasia para niños mayores de 12 años con una expectativa de vida menor a seis meses. Y en febrero la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que modificara la norma vigente para permitir que los familiares de un paciente en estado vegetativo pudieran tomar la difícil decisión de ponerle fin a la vida de su ser querido. En Colombia el primer caso de eutanasia se llevó a cabo en 2015. El próximo presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, califica la eutanasia como una muerte digna. El izquierdista que triunfó en las pasadas elecciones presidenciales anunció que promoverá en todo el país la ley de voluntad anticipada, lo que le daría una muerte digna a una persona que sufre de una enfermedad terminal. Esta ley permite que un enfermo exprese por adelantado el tipo de tratamiento que quiere recibir ante enfermedades terminales o accidentes. En los estados de Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Ciudad de México son algunos de los 10 que cuentan con esta ley. Después del 1 de diciembre de este año, cuando López Obrador tome posesión, la impulsará a todos los estados del país. El futuro presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció, después de reunirse con los senadores electos, las primeras reformas que llevará al legislativo como parte de lo que llama la Cuarta Transformación del País. Las posibles reformas al marco legal serán, entre otras, las siguientes. Uno, la ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127 de la Constitución que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. dos, preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. tres, elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente de la República en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Estas iniciativas saldrán del Ejecutivo para ser debatidas en el Congreso Mexicano una vez entre el nuevo gobierno. Debido a la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, Obrador tendrá mayoría en las dos cámaras. Obrador también había mencionado, como dijimos previamente, que llevará a todos los estados de la nación la ley de una muerte digna, la que establece que las personas podrán decidir el tratamiento que recibirán ante una enfermedad terminal o accidente previamente. López Obrador recibió el viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Al encuentro también se sumaron el secretario del Tesoro, Steven Murchin, y la secretaria de Seguridad Interior, Kirsten Kushner. También asistieron al encuentro realizado en la sede de campaña del próximo presidente mexicano AMLO, como también le llaman al ganador de las elecciones presidenciales mexicanas, dijo que la migración, el desarrollo y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte serían los temas a tratar. Además agregó que la única manera de enfrentar la migración forzada es estimulando el desarrollo en México. En Brasil, un juez pidió la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que otro pidió a las autoridades que no acataran esa orden. El conflicto judicial que se generó por la liberación del expresidente encarcelado por corrupción fue resuelto por el presidente del Tribunal Regional Federal, Carlos Eduardo Thompson Flores, quien decidió que Lula permanecerá preso, cumpliendo su condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, por aceptar un triplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos. Aún así, el expresidente goza de una popularidad que ronda el 70%, por lo que continúa siendo el candidato favorito para ganar la presidencia de Brasil, hasta que sea inhabilitado definitivamente para participar en la contienda. La Corte Constitucional de Ecuador ratificó la sentencia millonaria contra la petrolera estadounidense Chevron. El presidente del Parlamento Amazónico dijo que este momento es histórico y que es una victoria para todos en Ecuador. ha demostrado que en Ecuador la constitución y las leyes sirven, que la supremacidad de la justicia valen más que el dinero de Chevron. En ese sentido, quiero ratificar, yo como presidente del Parlamento de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, que nuestra organización que representa a estas naciones, la coordinación de las naciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana, también la CONAI, también la CUEICA, y otros organismos internacionales, organismos de defensa ambiental, derechos ambientales, entre otras, hoy debemos celebrar. No hay nada que ocultar, cualquier sector podrá hacer rueda de prensa, cualquier sector podrá pronunciar de alegría, igual que han festejado a Copas Mundiales, este es más importante evento histórico que hoy Ecuador, con la decisión de ayer por parte del Corte Constitucional. Celebramos juntos, aquí vamos a unir a todas las nacionalidades y pueblos indígenas y no indígenas de Ecuador. Chevron había sido condenada a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales causados entre 1970 y 1992, por lo que recurrió a la Corte Constitucional de Ecuador la máxima instancia judicial, sin embargo, el resultado no fue a su favor. El asesor de comunicación de Chevron, James Craig, dijo que a pesar de la ratificación de la sentencia, la compañía no se detendrá y continuará el caso en cortes internacionales. Este juicio comenzó en 1993, cuando un grupo de ecuatorianos demandó a Texaco, la cual fue comprada posteriormente por Chevron, por contaminación ambiental. Estas fueron las principales noticias de la semana alrededor del mundo. Así concluimos el programa. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.